... Buenas tardes amigos y amigas, muchísimas gracias a todas las personas que tienen la amabilidad de ver una televisión local como es Canal 4TV, con un gran compromiso por nuestra parte, por mis compañeros y el mío, de intentar hacer una televisión digna y sin complejo, ya les digo, nosotros, en mi caso, yo hago un programa de salud desde hace muchísimo tiempo, cosa que le agradezco a esta casa y a ustedes, si ven el programa, lo que hago es traer especialistas y que hablen de las cosas que saben, esto del mundo de la salud, yo creo que hay un cambio de paradigma importante donde los ciudadanos, nosotros ya tenemos que incorporarnos a entender que la salud depende de cada uno de nosotros, yo ya lo he dicho por activo y por pasivo, y que enfermar es una cosa que no es fácil, pero que la enfermedad pueda aparecer en cualquier momento y que una de las cosas más importantes, y me reitero con lo mismo, es que los años nos llevan a que vayan disminuyendo nuestras capacidades y que tenemos que aceptarlo, así que por tanto la palabra aceptación es la más importante en todo esto. Ahora les voy a decir de qué vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero antes me van a permitir que les haga un par de comentarios, primero, o un par de recomendaciones, luego ustedes harán lo que quieran. Primero, que cuando un médico manda una resonancia magnética, una resonancia magnética es una prueba que es necesaria para hacer un buen diagnóstico diferencial, bien sea de aparato locomotor, bien sea de cráneo, ¿verdad? Y entonces aquí en Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, tenemos dos centros de resonancia abierta, y es una gran ventaja que sea abierta, oiga, porque no nos meten dentro de un tubo, entonces eso es una ventaja importante. A mí que me metan dentro de un tubo me lo paso francamente mal, ¿no?, por la claustrofobia, porque uno se siente, ¿no?, agobiado. Lo cierto es que estas máquinas son abiertas, hace muy buenas resonancias, ¿ok?, entre 20 y 25 minutos, se soporta muy bien, hay muy buenos profesionales, ahí hay una en Telde, ¿verdad?, que resonancia abierta que está en Telde, en la calle Navarra, número 5, y otra en Guanarteme, en la calle Almanza, 41, y su precio, que es lo más importante, primero, resonancia de calidad, ¿ok?, que es lo que importa. Cuando la mande un médico, ¿eh?, no lo probamos loco, un médico manda una resonancia, porque sepan que esto existe y que cuesta 180 euros. Hombre, lo ideal es hacerse una seguridad social, pero muchas veces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tarda mucho. Yo estuve leyendo el otro día unas cosas que, no sé si era Fuerteventura, que tenía una resonancia que había costado una pasta y estaba ahí parada. Pues no lo entiendo, pues no lo entiendo. Lo cierto es que dice que igual la ponían en funcionamiento. Lo cierto es que muchas veces tarda mucho una prueba de estas características y ustedes tienen esta opción, ¿ok?, 180 euros, se hace usted la resonancia, en 24, 48 horas, tiene los resultados por un radiólogo, un radiólogo vía MIR, un gran radiólogo, que le hace un informe y que usted luego se lo lleva a su médico para que una vez lo que haya dicho el radiólogo interpreten qué hay que hacer, o bien cirugía, o bien medidas conservadoras, y nos tranquilizamos ante el hecho de saber que afortunadamente no tenemos nada o hay algo que tratar y no pasa absolutamente nada. Y por otro lado, en esta santa casa, ustedes verán muchas veces un producto que se llama Carticure Plus. ¿Qué es Carticure Plus? Mire, yo, la artrosis es una enfermedad degenerativa que no se cura, que aparecen por distintas razones, entre ellas la edad, otra es nuestro trabajo, o sea, el pasar del tiempo nos va llevando a erosionar nuestras articulaciones y sufrimos mucho dolor o dificultad de movimiento. ¿Qué conseguimos con un producto como Carticure Plus? Pues mire, conseguimos que disminuya el dolor debido a que es un producto muy completo, tiene un contraintín sulfato que es diferente a los que hay en el mercado, se disuelve en agua, es un solo sobre al día, ya lo habrán visto ustedes por aquí, y es un producto que funciona, funciona y muy bien. No siendo un analgésico ni un antiinflamatorio, mitica el dolor, ¿ok? Y mejora lo que es el movimiento en lo que se refiere a la persona a la hora de la articulación, o sea, facilita que a una persona que le cueste caminar, que las articulaciones, pues es un muy buen producto, es recomendable, los traumatólogos lo emplean y otros especialistas, y es un muy buen producto. Yo me atrevería a decir que es uno de los mejores productos que hay en el mercado para la artrosis, ¿de acuerdo? Siempre que haya diagnóstico de artrosis y siempre que lo haya mandado un médico, siempre que un médico haya dicho, oiga, tiene esta artrosis. Pues si tenemos artrosis, tenemos un producto que es un complemento alimenticio, que es un complemento alimenticio, y que los efectos secundarios son ninguno, porque lógicamente no tiene efecto secundario, tal vez el paciente diabético tiene que llevarse... El paciente diabético siempre tiene que llevar su propio control, ¿verdad? Si tiene insulina, pues tendrá que ponerse su insulina, hacer sus análisis previos que se hace, ¿verdad? Y si está tomando pastilla, pues igual. El producto es muy seguro, no presenta ningún tipo de problema, y la eficacia es increíble, ¿eh? Repito, sobre todo en patologías como la gonartrosis, que es la artrosis de la rodilla, ¿no? Esto que se produce un dolor sórdido, que nos impide caminar, que nos encontrar, que cojeamos, ya le digo. Muy buen producto, muy buen producto el Carticurem Plus. Vale, dicho esto de publicidad, ¿va? Siempre lo importante, ya le digo, coméntenos con su médico de familia, me parecería nada atrevido, es lo correcto, ya que el médico de familia tiene mucha formación y les puede orientar. Estoy esperando a mi invitada. Son las y diez, estará a punto de llegar. Hoy vamos a entrevistar a una fisioterapeuta, yo la tuve ayer en Radio Las Palmas, es una mujer con una formación muy sólida. El papel del fisioterapeuta cada vez es más importante, tiene más formación, está muy bien formado para tratar esas patologías que tienen que ver con el aparato locomotor. Nosotros ya, cuando tenemos algún tipo de problema que tiene que ver con nuestras articulaciones o con nuestros músculos, con nuestros huesos, pues acudimos al fisioterapeuta, ¿verdad? Que nos alivia mucho lo que es el tema del dolor y muchas patologías que trata el fisioterapeuta. Yo quiero hablar de esto hoy con Silvia Mejía, que es así como se llama, y es la propietaria de un centro muy interesante. Vamos a ir degradando, vamos a ir conociéndolo, porque yo siempre digo una cosa que creo que es importante, y además en el devenir de todos estos años me he dado cuenta de que saber a dónde acudimos, a qué médico vamos, a qué fisioterapeuta vamos, a qué psicólogo vamos, es fundamental. Esa relación que tiene que haber entre el médico y el paciente, de la que siempre hablamos, esa confianza, ese convencimiento. Mire, para que un tratamiento vaya bien uno tiene que estar convencido que lo que está haciendo es lo correcto para ir bien. Y ahí está el 50% de la eficacia de un tratamiento. Yo estoy convencido que lo que estoy haciendo es lo correcto. Por eso últimamente cuando hablo con muchos médicos me hablan del sentido común. Es que hay que tener sentido común. Y el sentido común nos ayuda a hacer las cosas con cabeza, a acudir a la de los profesionales, que nos orienten y que nos digan qué debemos de hacer en esa dolencia que tenemos, y es lo importante. Y es el caso de hoy, hoy vamos a hablar con Silvia, que es una mujer bien formada, y sobre todo yo destacaría que está al frente de un centro donde trabajan con mucha seriedad. Y eso saberlo es importante, porque cuando tengamos un problema pues debemos de acudir, como digo, a sitios donde nos den soluciones. En ese centro, que ella nos va a hablar, me llama la atención porque también trabajan dos traumatólogos, dos muy buenos traumatólogos, que además yo los conozco bien. Si tuviéramos algún problema de miembros superiores, mano, codo, hombro, nos encontramos al doctor Carlos Tams. Es un traumatólogo de una experiencia ya importante que es capaz de solucionar muchos problemas. Muchas veces tenemos problemas en los miembros superiores. Aquí en Las Palmas hay buenos traumatólogos en general, pero yo destaco al doctor Carlos Tams porque es un muy buen traumatólogo y trabaja en este centro que les estoy diciendo. Y luego si nos encontramos con problemas de rodilla, de cadera, también de hombro, porque siendo además un traumatólogo generalista, me parecen tanto el doctor Tams como este que voy a nombrar, como el doctor Iván Gardine, son personas que yo destacaría su honestidad y su seriedad. Y eso para mí es muy importante en el mundo de la medicina. Y ustedes eso me lo comprarán, ¿no? Tenemos que acudir a buenos médicos o a buen personal sanitario, pero que sean personas honestas y que lo que busquen realmente sea la curación del paciente en el menor tiempo posible, porque esto de las perras no va mucho, ¿no? Pero lógicamente, reitero, la obligación de este programa y mío es darles a conocer los buenos especialistas que hay aquí en Canarias. Ya tengo a Silvia a mi lado. Yo imagino que ya tiene micro y tiene todo, ¿verdad? Están situándola para empezar ahora mismo en esta entrevista que voy a hacer con ella. Yo la tuve ayer en Radio Las Palmas. Yo pido disculpas si repetimos alguna cosa, porque esto da para lo que da. Y ayer la tuve cerca de hora y media en Radio Las Palmas y la verdad que hablamos muchas cosas. Silvia Mejía, muy buenas. Buenas tardes. ¿Llegó usted hasta aquí? Llegué. Porque es que estamos en Telde, pero en la montaña, ¿eh? O sea, esto está donde está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Siempre trabajando mucho, pero muy bien. Hoy tenemos previsto también aquí otro compañero. No pudo ser. Esas cosas ocurren en la vida. Más adelante a ver si... Seguro. Seguro que nos acompañará. Que es el doctor Don Carlos Tan, que estaba previsto venir, ¿eh? Pero me llamó ayer y un problema personal le impidió estar hoy con nosotros. Bueno, me imagino que me habrá traído imágenes, ¿no? Claro que sí. Me habrá traído imágenes para poder ver las cosas. O sea, decía que hemos hablado... Ayer hablamos de muchísimas cosas y vamos a situarnos, si le parece, en primer lugar, saber cuál es el ámbito de aplicación de la fisioterapia y fisioterapeuta. ¿Qué es un fisioterapeuta? ¿Qué aplica? ¿Qué es lo que hace? Un fisioterapeuta, personal sanitario, igual que los enfermeros, igual que los médicos, odólogo, odontólogo, optometrista. Somos personal sanitario, farmacéutico, que no se me olvide. Claro. Hemos estudiado una carrera de tres o de cuatro años y tenemos unas cualificaciones y unas competencias con respecto a los pacientes, tanto de diagnóstico como tratamiento y prevención de lesiones. ¿Cuántos años llevas en esto? ¿Cuántos? ¿Quince años? Sí, sí. ¿Unos cuantos? Unos cuantos, unos cuantos. ¿Y sabes más que ayer? Le hago la pregunta a la persona. ¿Sabes más que ayer? Esto de que los años te van dando... Hay una frase que a mí me gusta mucho que es solo sé que no sé nada. Entonces, todos los días se aprende, todos los días se aprende de los pacientes, de la práctica clínica, de lo que uno lee, de lo que un compañero experimenta. Todos los días aprendemos. Y eso intento, porque si no perdería la ilusión en la profesión. Entonces, sí, seguro que algo sea más que ayer. Yo te lo dije ayer y te lo voy a volver a repetir hoy. Yo un día voy y paso por Bonartemes, que es donde ella tiene la clínica, ¿no? Y veo aquello allí y digo, ¡buah! Además, muy bonita por fuera y tal, ¿no? Muy mona, muy... llama la atención y tal. Y digo, ¡buah! Esto yo no lo sé, no lo veo yo a esto muy... ¿Pero eso hace cuánto? ¿Seis, siete años? Seis años. Hace ahora seis años que abrimos. ¿Tera? ¿Tera? Está mantenido. Eso es lo que demuestra... Dice que hay una máxima empresarial que dice que lo que se mantiene en el tiempo es que funciona. Estás contenta. Aquello funciona y ya les conoce seguramente que tienes un número ingente de pacientes, ¿no? ¿Que han pasado por ahí? Sí, tenemos en nuestra base de datos 5.000 pacientes han pasado. Bueno, está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Y la idea es seguir creciendo y haciendo cosas, ¿no? Sí, la idea es seguir creciendo, seguir intentando crecer pero sin perder calidad, que creo que es lo más importante. Y para eso hay que hacer las cosas despacio. Entonces nosotros siempre intentamos crecer cuando se incorpora un nuevo profesional, que ese profesional sea seleccionado de una forma muy exquisita, que pertenezca perfectamente a nuestra forma y a nuestro ámbito de trabajo y que se integre, ¿no? Entonces sí es cierto que cuando empezamos éramos dos y ahora somos pues casi 14 profesionales trabajando, 15. Hay algunos que se han quedado, otros que no. La vida. Exacto, la vida. Pero sí es cierto que todos los que han pasado han dejado su bregnito de arena y hemos intentado que siempre se integren lo máximo posible a la filosofía de trabajo. ¿Cómo? Que es al final trabajar por el paciente. ¿Cómo se llama la clínica? Clínica Fisioconsulting. Fisioconsulting, un nombre tipo medio americano, medio de Telde, ¿no? Telde, sí. ¿Tiene algún sentido eso, no? Fisio, de Fisio y Consulting porque se va a consultar allí a ver cómo se funciona una patología. Sí, por poner un nombre, vamos. ¿Son buenos ustedes? Hombre. Es una pregunta cerrada que nos da motivo. Sería feo decirte que no y sería feo decirte que sí. Pero no serán problemas ustedes, ¿no? Eso intentamos. Intentan que la satisfacción del paciente sea lo máximo. O sea, una persona entra allí con una dolencia, con un problema y se le soluciona o no se le soluciona, ¿no? Si no se le soluciona, intentamos derivarlo al profesional competente que le pueda solucionar el problema. Pero ustedes abarcan casi todo lo que es, porque ahora vamos a intentar conocer los profesionales que hay. Yo estaba hablando de dos traumatólogos que conozco mucho y que me llaman la atención, sinceramente, porque si a mí me tuviera que operar alguien y me opera el doctor Ardine, yo le hago mucho la pelota a este hombre, pero es que es bueno, es que es bueno como traumatólogo. Y a Carlos Tan ni le cuento. O sea, si a mí alguien me tuviera que operar, me operarían estas personas. Por lo tanto, ¿de quién voy a hablar? Y hay otros, claro que hay otros. Estos dos traumatólogos son muy buenos. Yo los conozco. Son muy buenos profesionales. Y que los tengas aunados en esa clínica me parece un lujo. Y muy buenas personas. Y aparte que son buena gente. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Un fisioterapeuta tiene que ser buena persona? Sí, eso lo dice un profesor mío en la universidad. Pero condición sine qua non. Sí, dice que primero hay que ser persona y luego fisioterapeuta. Eso, la palabra es tan famosa, es saber empatizar, ¿no? Totalmente. Porque allí te llegaran gente allí y iba a decir jodida. Echas polvo. Sí, sí, sí. Con mucho dolor. Sí, con mucho dolor, con muchas circunstancias diferentes. Y bueno, cada uno con su pequeño mini mundo sufre más o menos. Igual una persona con una enfermedad crónica sufre muchísimo. Igual un corredor que lleva seis meses en dique seco. Y su sufrimiento es exactamente, ¿para él el mismo? Yo recuerdo una vez a Nadal que le hicieron una entrevista y dice, yo juego con dolor. ¿Hay mucha gente que hace deportes con dolor? Muchísimas. ¿Y se tiene que aguantar? No. ¿Hay posibilidades para mitigar eso? Sí, también depende de la lesión. Es decir, si hay una lesión crónica y no le das tiempo de recuperación, problemas que estamos hablando en este caso de Nadal, ¿no? Que es una persona que come de ello. Entonces, bueno, si sus tendones cuando tenga 60 no van muy bien, pues ya no pasa nada. Va a tener ahorros suficientes. Pero es hasta lógico, ¿no? Se tropean los tendones. Claro, es que al final son lesiones por sobreuso. Son personas que están entrenando muchísimo, que están competiendo muchísimo y estamos hablando de gente que su cuerpo es su vida y al final le da mucha caña. Y el deporte profesional no es sano. Claro que no. No es sano. Claro que no. Porque llevan a la máquina al límite. Un día, otro y el siguiente. Claro, claro. Y si no, va afuera. ¿Y qué no pasa con los mayores como yo que vamos cumpliendo años? ¿Por qué ya nos empiezan a dar los huesos? Cuando nos vamos a levantar de la cama te puedes partir el culo de risa. Porque dices, tú, chacho, si yo antes me levantaba y ahora es... Esto es normal, tenemos que vivir con este... Los quejidos de la edad. Es lógico, aguantarnos. Yo decía antes, hay que aceptar, y yo creo que una de las cosas es aceptar que vamos cumpliendo años y que vamos a hacer. También es un tema de inteligencia, ¿no? Cumplir años. Sí, hay que saber cumplirlos. Hay que saber cumplirlos en todos los sentidos. Claro. En el sentido mental y en el sentido físico. Evidentemente no tenemos la misma capacidad de regeneración autógena cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 50 o cuando tenemos 60. Y cuando tenemos 80. Lógico. Y hay que ir al golpito. Claro que sí. Cada uno con su ritmo. Silvia, el tema genético también aquí tendrá mucho que ver, ¿no? Hay personas, y lo vemos además, vemos gente que va cumpliendo años. De hecho, el otro día escuchaba, ¿cómo se llama el gen este? Que me hizo mucha gracia. El gen de Matusalén. Es un gen que... ¿Lo habías escuchado? No. Sí, sabes que Matusalén fue un tío que vivió años y años, montos de años. Esto es tema bíblico, ¿no? Y por lo visto está descrito el gen de Matusalén que son gente que habrá pasado, que ha visto a alguien y dice, oye, es que estás igual. Y han pasado 40 años. Y tú te miras y dices, joder, yo estoy más viejo, pero es que este niño está igual. No sabías, bueno. Sí, sí, es cierto. Vaya rollo. Lo cierto es que la genética juega un papel fundamental y me imagino que el que nos cuidemos tiene mucho que ver para saber envejecer y que nuestras articulaciones... ¿Por qué queremos jugar al padre a los 70 y yo te diría que hasta las 80? La gente quiere alargar la vida deportiva muchísimo. Que a mí me parece bien que estén sentados en el sofá y no hagan nada y al final tengan dolores artrósicos, lumbares y cervicales. Que la gente se mueva. Siempre el deporte y el movimiento de salud. Pero sí es cierto que hay unos factores genéticos con respecto al envejecimiento general, es decir, envejecimiento articular o cerebral. Pero es muy importante los hábitos. Es decir, si tú tienes una buena genética y unos malos hábitos y una persona con mala genética y malos hábitos, va a haber perdido. Te lo cargas todo. Te lo cargas todo. Claro. Y si tienes buena genética y buenos hábitos, pues durarás hasta los 120. Y si tienes buena genética y malos hábitos, pues hasta los 80. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Primero es lo que nos dieron y luego los papeletas que tú quieras jugar. Claro. Mira, ahora nos está viendo mucha gente. A mí me gustaría que te pusieras en un escenario y me dijeras qué personas son las que tienen que acudir a un fisioterapeuta o aquellas personas que pueden tener unas patologías y que tú dices, nosotros somos capaces de darle solución a esos problemas dentro de las posibilidades que ustedes tienen, evidentemente. Porque en milagros hay que ir a la Virgen del Pino, ¿no? Sí. Eso está claro, ¿no? Ponte aquí en ese escenario. ¿Cuáles son las patologías en las que pueden acudir a un fisioterapeuta o a tu clínica? Bueno. Me haces una lista más o menos de las más importantes. Sí. Porque ayer casi no acabas. Lo más importante. En primer lugar. Si quieres miras a la cámara o me miras a mí, lo que quieras. Como quieras. Esta es la cámara tuya. Perfecto. En primer lugar, lesiones deportivas. Cualquier tipo de lesión deportiva, sea aguda, subaguda o crónica, sea lesión muscular o tendinosa. Nosotros estamos especializados en este tipo de trabajo y tratamiento, tanto en la prevención de lesiones, como en el tratamiento, como en la readaptación deportiva, luego de esta lesión a su actividad normal. Eso por una parte. Por otra parte, problemas de suelo pélvico, tanto en hombres como en mujeres, incontinencias, urinarias, fecales, dolor de pélvico crónico, problemas en la actividad sexual, todo ese tipo de cosas, también las tratamos. A ver, problemas de la actividad sexual. Sí. ¿Un fisioterapeuta trata eso? Los expertos. Es que ayer me lo dijiste y me quedé así. Los expertos en suelo pélvico, sí. Vale. O sea, hay fisioterapeutas que van a tratar, debido a las causas, si las causas son el suelo pélvico, que puede tener disfunción eréctil o cualquier otro tipo de problema, tanto para el hombre como para la mujer. Sí. No lo sabía. Es la gran desconocida de la fisioterapia. Es la primera que lo escucho y mira que yo del suelo pélvico hablo mucho con mucha gente. Si es verdad que más allá llevé a dos grandes profesionales del Negrín y comentaron algo de ese tema. Lo que pasa es que se me fue el baifo. Pero bien, vale. Esos a grandes rasgos son los grandes problemas que ustedes tratan, ¿no? Son de las dos principales que nosotros trabajamos. Y después muchas más patologías. Pero bueno, si me pongo a enumerarte no termino. No, no. ¿Qué ventajas tiene el que hayan dos traumatólogos del nivel del doctor Ardini y el doctor Tamsay? Ventaja, el equipo multidisciplinar a la hora de trabajar. Es decir, evidentemente ellos colaboran con nosotros, no están toda la jornada ni todos los días, vienen según su agenda. Vale. Y eso que nos hace tener a los fisioterapeutas un apoyo de profesionales como ellos y a ellos tener el apoyo de nosotros y poder preguntarnos cosas o ver el trabajo directo de campo del fisioterapeuta directamente allí. Porque eso es algo que suele faltar muchas veces, ¿no? Una colaboración muy cercana entre el fisioterapeuta y el traumatólogo. Ellos son capaces de sentarse a ver cómo le explicamos un procedimiento. Y igualmente nosotros somos capaces de sentarnos y que ellos nos expliquen el suyo. Y ese es el éxito del trabajo en equipo. Que cada uno sea abierto de mente y sea capaz de ver el trabajo que hace la otra persona en cada momento. Yo te contaba ayer una cosa y casualmente ayer tuve una llamada de un amigo, que estuvimos hablando de un hermano suyo que tenía una enfermedad y que lógicamente la enfermedad había evolucionado de una forma catastrófica, ¿verdad? Yo estuve esta mañana con uno de los especialistas. En este caso, como no doy nombre, solo voy a dar algunos detalles, ¿no? Era un tema de los ojos, era diabético y se le ha ido de una forma fulminante a esa retina y ha empezado a tener grandes problemas, ¿no? Pero también es verdad que va siempre, como yo le conozco a esta persona, va precedido de un montón de problemas personales. Yo esta mañana, que casualmente estuve en el oftalmólogo, por eso tengo una mediasis ahí en el ojo, como me pusieron gotas, y entonces hablé con el oftalmólogo y se lo dije, se lo conté. Y le preguntaba yo a este doctor, que además lo voy a decir quién es, el oftalmólogo, porque es que es muy bueno y lo tengo que traer aquí, en retina creo que es lo mejor, que es Miguel Ángel Reyes, trabaja en Ennegrín y en Eurocanaria es oftalmológica. Yo esta mañana estuve con él y le decía, digo, Miguel, la parte psicológica, ¿qué papel juega? Y te hago la pregunta esa porque te llevo al aparato locomotor, te llevo a patología que tratas tú, digo, oye, la parte psicológica puede acelerar de una forma descomunal patologías en la retina, dice, no te queme la menor duda. O sea, ¿cómo podemos coger dos diabéticos y uno que esté bien controlado, que lleve una vida más o menos sosegada, que esté tranquilo, que acepte la enfermedad y que se cuide? Pues a lo mejor ni aparecen problemas en la retina. Y otro, pero además, fíjate, que fue lo que me llamó la atención, dice, puede venir el problema en la retina, pero fulminante, o sea, está bien y empiezas a tener problemas, pero es que yo eso lo llevo a todas las partes del cuerpo, Silvia, lo llevo al aparato locomotor, lo llevo al dolor y lo llevo a todo. Hay una relación directa, una vez más la preguntita que yo suelo hacer, con la parte psicológica, cómo tú estés en ese estado, cómo lo lleves, la tranquilidad que tengas, la vulnerabilidad y me paro porque si no me vuelvo loco y aquí. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Totalmente. Yo creo que el cuerpo es uno solo y mente y cuerpo es uno solo. ¿Cuál es el problema? Que tanto en fisioterapia como en medicina solemos tratar la patología, pero normalmente el que va al psicólogo o al psiquiatra es que está loco. Y no es así. Realmente es una parte más a tratar. Cada vez más la gente no está viendo el tabú de ir al psicólogo o de ir al psiquiatra. ¿Has tenido alguna vez una depresión? Yo no. ¿Bajona? ¿Eh? ¿Tú qué pasa? Claro, como todo el mundo. Claro, como hace deporte y todo el día doy unos saltos por ahí. Sí, pero al final... Y el deporte es fundamental para que tengas recursos para que no caigan en las bajonas. Pero bajonas sí tenemos todos. Sí, al final. Pero yo siempre pienso que de lo malo siempre se aprende. Muy bien. Entonces, siempre si eres capaz de sacarle el lado positivo a las cosas, sales pronto. Pero la vida es complicada, ¿eh? Sí, la vida es muy complicada. Y si no es complicada, te la complicas. Y yo que te lo digan a ti. Otro día hablaremos de las complicaciones de la gente, ¿eh? De la gente general. Miren que nos complicamos las cosas. Sí. Bueno, seguimos hablando. Entonces, tú me dices que efectivamente hay una relación psicológica. Porque llegarán muchos pacientes a ti, y te han llegado muchos durante la vida laboral tuya, en la que tú le tratas, le dices, yo es que mire, ya es que no sé qué hacer. Le hemos hecho todo lo que había que hacer, y más, y más, y usted sigue con dolor. Pues a lo mejor es que tendrás que aceptar el dolor. Es como cuando yo entrevistaba a un buen amigo, al doctor Cuyas, a Torrino, y me decía, Julio, el ruido en el oído, los acúferos. Pues a veces tendrás que aceptarlo y quedarte con ellos, porque es que no podemos hacer más cosas. Lo hemos hecho todo, y tendrás que aceptarlo, y convives con el ruido, y no pasa nada. ¿Te ocurre eso en el aparato locomotor? Realmente, en lesiones crónicas, hay veces que le tienes que decir al paciente que va a tener un dolor crónico. Es que es así. Es que es así, si tiene una artrosis severa, y ya se han hecho todos los procedimientos que debieran hacerse, y no cabe la cirugía, o ya se ha hecho, es que no hay mucho más que hacer. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿El dolor crónico, cómo lo tratan ustedes ahí, el dolor crónico? Sí. ¿Y cómo lo haces? Pues con diferentes técnicas, pero, por ejemplo, tratamos una muy novedosa, que se llama neuromodulación percutánea. Es una... ¿Qué es lo que es? Es una técnica que, de forma ecoguiada, se va buscando el nervio, que inerva la zona de dolor, metemos una aguja perineuro, pegadita al nervo, y hacemos una estimulación eléctrica muy, muy, muy a baja frecuencia, para intentar producir una analgesia más duradera. O sea, es una prueba que entra dentro del cuerpo. Sí, sí, es una terapia invasiva. ¿Es invasiva? Sí. Bien. ¿Qué novedades más tienes ahí? ¿Haces lo último de lo último de lo último? ¿Ustedes cómo consiguen saber que lo último...? Yo imagino que tu formación es siempre permanente, ¿no? No puede parar. La formación de un fisioterapeuta o de cualquier personal sanitario no debiere de parar nunca. Nosotros siempre estamos en constante formación, tanto en mi caso yo como el resto de mi equipo. Siempre estamos buscando cosas que hacer, porque si no es que pierdes un poquito la ilusión. Nosotros ahora mismo, creo que ya te lo comenté la otra vez que estuve, además tenemos la gran suerte en España que la fisioterapia española, yo creo que ahora mismo está a tope uno mundial, a nivel de lesiones del aparato musculoesquelético, en técnicas, en maquinaria y demás. Somos pioneros en muchísimas cosas y muchísimos fisios españoles están ahora viajando al extranjero a formar fisioterapeutas de fuera. Entonces eso para nosotros yo creo que es un orgullo. ¿Sin complejo? Sin complejo. Sin complejo. Aparte, además, los fisioterapeutas canarias, desde siempre hemos sido personas muy inquietas y viajamos mucho. Y si hay que ir a Madrid o a Barcelona 20 fines de semana, se van 20 fines de semana. Eso no hay que gastar, eso es invertir en formación. Es en formación, tiempo y salud. Así es. Porque cada vez que viajas para formarte, estás dejando atrás a tu familia, estás dejando atrás a tus amigos, tu tiempo de descanso, porque la formación es fines de semana. Si trabajamos de lunes a viernes, coger el viernes a las 3 de la tarde el petate para irte para Madrid y volver el lunes por la mañana directamente al trabajo, no es fácil. Estela. Fíjate que yo tengo la percepción de que el fisioterapeuta ha ido encontrando el hueco que tenía que haber encontrado en esa profesión médica o sanitaria. Porque antes pensábamos que eran masajistas, que eran... ¿Qué son estos? Hablo de años atrás. Hoy afortunadamente el fisioterapeuta está en esa línea de sucesión que es muy apreciado por los médicos y ya creo que incluso hasta por la gente. La gente piensa en el fisioterapeuta cuando tiene un problema, ¿no? Sí. Muchas veces incluso me sorprende que pacientes acuden primero al fisioterapeuta y al médico. Y es bastante habitual y eso lo comentamos mucho nosotros en las sesiones clínicas. Y hay veces que los pacientes te vienen que dicen... porque confían total y absolutamente en el fisioterapeuta. Pero una pasada, ¿eh? Pero una pasada. Yo me quedo asombrado como el fisioterapeuta ya dice A y es A, ¿eh? Y eso me parece que es lo correcto, ¿no? Sí, pero es cierto que hay veces que los pacientes van un poco perdidos y te vienen por un pie diabético o te vienen por un dolor abdominal que dicen, bueno, que lo que tendrías que hacer es ir al médico. El pie diabético no es una cosa de ustedes, ¿no? Claro que no. Claro que no. Pero viene y se me duele el pie. Claro, no es ya un vascular o un traumatólogo donde proceda, ¿verdad? Claro, cuando empiezas a hacer la anamnesis te dicen, bueno, yo soy diabético, tal, entonces que tengo pie diabético. Ya, pero entonces, no, me duele el pie, a ver si tú me lo puedes tratar. Pues no. Es decir, nosotros tenemos nuestras competencias y nuestro rango de trabajo. Eso, evidentemente, le corresponde a otra profesión. Pero es curioso como muchos pacientes confían totalmente en el fisioterapeuta para todo. Es como, bueno, como me quita este dolor, pues me quitará este también. Eso está muy bien. Importante es derivar, claro. Decías que llevas 15 años. Vamos aprendiendo, nos vamos formando, cada vez sabemos más, somos más prudentes. Yo lo hablaba con Silvia. Yo he contado ayer una anécdota que la voy a volver a contar hoy porque me importa. Porque ya la vía mía de este programa tiene que ser esa, ¿no? Yo tengo que intentar ser muy honesto cuando mando personas o cuando hay personas que me llaman. Porque a veces me llaman, oye, ¿qué me recomienda usted y tal? Por eso llevo muchos años y conozco a mucha gente dentro del mundo de la sanidad, ¿vale? Solo por eso. Entonces me preguntan y yo tengo un compromiso y además una responsabilidad y es orientar bien a las personas a través de este programa de que hay que acudir a, lo decía al principio de mi intervención, a verdaderos profesionales. Y te lo contaba ayer. ¿Y qué lo voy a contar exactamente igual? Yo me llamó un señor, que no sé cómo me localizó, no lo recuerdo, y me dijo, oye, ¿me podías recomendar? Es que tengo esta patología, tal, más o menos. Y me dijo, y bueno, ando buscando, y me nombró un fisioterapeuta. Y yo te lo mandé a ti. Y entonces fue, el paciente fue a verla a ella. Yo le dije, digo, mira, me parece una persona honesta, te va a tratar bien, te va a decir lo que tiene y seguramente si te puede dar una solución te la dará y si no te va a delegar. Pues no sé lo que, yo no recuerdo ni qué patología tenía ni nada de nada. Yo lo único que sé es que el hombre me volvió a llamar pasado un tiempo y me dio la clase. Me dijo, mire, le quiero dar las gracias porque fui a ver a Silvia, me trató y efectivamente no era para ella o para la clínica y tal, y me delegó y demás y tal. Y esa es la pregunta que te quiero hacer. A mí me parece de una honestidad, y es lo correcto, lo que tienen que hacer todos los profesionales. Porque fíjate que hay una figura que incluso se llama, yo no sé si la voy a decir bien, pero por ahí van los tiros, ¿no? Lo de robar el paciente. ¿Tú sabes de lo que te estoy diciendo? Eso de atrapar al paciente. Yo atrapo a este paciente y lo tengo aquí, clen, 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 porque al final todos trabajamos por dinero, pero unos lo hacen de forma honesta y otros no. ¿Tú compinas de todo este rollo? Es el Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Es decir, si me llega, pues lo trato lo mejor que se debe. Yo creo que es una mala cosa, ¿eh? Porque al final todo se airea y todo sale, ¿verdad? A ver, al final hay fisioterapeutas que dicen, bueno, pues yo creo que esto lo puedo tratar, y a lo mejor lo saco, y si no lo sacan lo derivan, o cualquier profesional médico. Pero depende de qué tipo de lesiones hay que tener claro si hay otra persona que lo pueda hacer mejor que tú derivarlo. Eso es... Un ejemplo, te llega alguien con un ictus, por ejemplo. ¿Ustedes no tratan eso? No. ¿Ustedes qué hacen? Derivarlo. Lo derivamos. Porque ustedes podrían, tú empezar... Claro, yo tengo la formación. Tú tienes la formación para hacerlo, pero tú dices, pero mire, hay otras personas... Que lo hacen mejor que yo. ...que tratan esto muy bien, que tienen mucha experiencia y que lo hacen día a día. Vaya usted aquí, ¿qué va a obtener? A mí todo eso me parece una honestidad, pero en cambio yo sé de gente que a lo mejor dice, yo me dedico a esto, pero me llega este paciente para acá también. Y también lo cojo, también barro. Tengo aquí cuatro meses hasta que digo, hasta aquí llegué y te he cobrado pam, pam, pam. Por eso la importancia... Pero a mí me pasa, yo lo comento con muchos médicos, ¿no? Los propios médicos preguntan, oye, ¿quién es bueno en esto? Por ejemplo, lo que es la subespecialidad, ¿no? Te lo preguntaba ayer, aparte de la tortilla española o el sancocho o lo que tú hagas, ¿en qué eres buena en el sentido de tu profesión? A mí me gusta mucho la lesión muscular y la lesión teninosa. Eso hay un montón, ¿no? Sí, hay un montón. Porque todo el mundo hace deporte. Exacto. Y aparte todo lo que es el tratamiento invasivo, ecoguiado, este tipo de lesiones, que es lo que más me gusta. ¿Y para eso, dónde te has formado tú con eso? En San Pablo CEU hice un máster de fisioterapia invasiva en Madrid y mucha más formación, pero bueno, el máster oficial... ¿Y llegan muchos pacientes? ¿Son pacientes? Llegan pacientes y llegan clientes, porque también tenemos a muchos menores. ¿Sí? ¿Menores? Claro, niños o niñas. ¿A qué van a qué clínica los menores? Pues tenemos niños y niñas de alto rendimiento, de tenis, de golf, de... ¿Y qué van? A ver si están haciendo las cosas bien para no... Van con lesiones, van con lesiones. Son niños que tienen unos volúmenes de entreno de dos, tres horas de lunes a sábado. Una pasada. Entonces, claro, al final son lesiones por sobreuso. Se recuperan antes, pero evidentemente si son personas que quieren tener un futuro profesional, tienen que estar cuidaditos. Y claro, sus padres lo llevan. Hemos cambiado, Silvio, también la mentalidad de intentar hacer prevención, porque yo creo que es otra de las cosas que... No digo los canarios, y los vascos y lo que sea, me da igual. Pero me da la impresión de que hemos acudido al dentista cuando está el dolor. Nunca hemos ido al dentista. Hemos ido al fisioterapeuta cuando aquello ya te tiene que no... No vamos antes a prevenir que eso... Sí, es cierto que con respecto a la prevención todavía nos queda mucho. Normalmente a nosotros no nos llega ningún paciente sin dolor en la consulta. Es decir, su primera cita nos dice, mira, no me duele nada, vengo a ver que me ve. Siempre duele. Siempre duele algo, si no, no vienen. Siempre duele. No me duele nada, ya estoy, ¿no? Entonces ya ellos consideran el proceso cerrado. Pero un paciente que venga sin patología para prevenir, en nuestro campo, por lo menos no. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo. Sí es cierto que nosotros estamos teniendo la suerte de que el paciente cada vez venga antes. Con dolor, pero antes. Eso es un logro. Te voy a hablar de una patología que espero que no me hagas así, ni me eches la bronca, me des tu opinión, ¿vale? Igual me dices, pues mira, pues... Creo que son mucha gente que se dedica al tema sanitario y que no la quieren. Ya más o menos te puedo hacer una idea de por dónde voy. Fibromialgia. La fibromialgia, el gran cajón desastre, que menos mal que la Organización Mundial de la Salud, hace en el año 1982, digo, esto es una enfermedad que incapacita y se acabó la historia. Porque antes todos estos pobres que padecían de fibromialgia, sobre todo mujeres, hacían un viacruzio terrible. Y son muchos los médicos que dicen, tanto así que sabes que se dan dosis baja de antidepresivo, porque hay una relación de que puede haber de ahí con nervios, con historias, con lo que sea. ¿Ustedes pueden tratar el dolor de la fibromialgia? ¿Pueden darle algún tipo de solución? Son tratamientos paligativos. Evidentemente tratamos la fibromialgia cuando está en sus puntos más álgidos, pero... Cuando está el dolor presente en esos puntos tigres famosos, o trigue, o como se llame. Tiger point, sí, los puntos gatillos. Los puntos gatillos. ¿Ahí ustedes pueden actuar? Sí. Incluso cuando no está en esos procesos, pero normalmente el paciente con fibromialgia, no suele acudir a una consulta, por lo menos a nosotros, privada, semanalmente, o dos veces en semana. Suelen estar más vistos por la seguridad social y demás. Y si van a la fisioterapia privada es cuando están muy mal. ¿Vale? Entonces sí, los tratamos y les aliviamos sus dolores. Pero, bueno, tenemos ciertas limitaciones. Ayer convenías conmigo que el movimiento epida. El movimiento nos permite, aparte de encontrarlo bien de forma holística, de forma total, nuestro cerebro, sabemos que las endorfinas, que te lo digan a ti, que se te pone todos los días, las endorfinas las segregamos y las mantenemos vivas gracias al movimiento, gracias al ejercicio físico, ¿no? Pero hay personas que vienen y te dicen, yo no puedo caminar, a mí me duele, yo estoy que no me muevo del sofá, estoy... ¿Qué solución le podría dar a estas personas? O bien ya empiezan a coger peso, que también es otro de los grandes problemas, que al final es la pescadilla que se muerde de la cola, porque van cogiendo peso, a veces le duelen más las rodillas, a veces le duelen más las piernas. ¿Qué hacemos con esta gente? Todo es cuestión de prioridades y todo es cuestión de actitud. Realmente si la persona quiere mejorar, va a mejorar. Si no puede caminar, puede hacer terapia acuática, puede hacer ejercicio de bajo impacto, puede empezar por ejercicios muy suaves en casa, puede empezar por hacer algún tipo de ejercicio dirigido una vez en semana, siempre hay solución. Es muy fácil decir, pues yo no puedo. Si no puedo ir adelante, es complicado que mejore. Pero evidentemente hay muchas alternativas, muchísimas alternativas al caminar. Puedes hacer ejercicios en el agua, puedes hacer ejercicios suaves, puedes hacer pilates, máquinas que es muy poco lesivo, puedes hacer mil cosas. ¿Tú qué opinas cuando te pones delante de la televisión, en esos momentos de descanso que tenemos alguna vez, ponemos la tele, y nos empiezan a vender unos artilugios tuyos, es que digan, joder, mancha. Una cosa que empiezas a caminar, otra que estás sentado y ponen las piernas y se mueve. Todo eso, ¿tú qué opinas de esos cacharros? A mí me parece maravilloso. ¿Ah, sí? Sí, sí, todo lo que... ¿No lo comprarías? Yo, si viera que no me podía remover y no tuviera medios, si no tuviera medios para ir a un fisioterapeuta, no tengo quien me lleve y demás... Podría servir. Oye, es una forma de decir, sí, quiero mejorar. Bueno. Entonces, será más o menos útil, pero ese aparatejo, que sea un movilizador de piernas, un movilizador de brazos o lo que sea, oye, esa persona se está moviendo en su casa, que si no, no haría nada. Otra cosa que después lo coja de perchero. Pero lo cierto es que... No hay más en manos de los médicos, pero seguramente a ver si tu clínica lo hace, porque a mí me queda constancia de que los factores de crecimiento funcionan y muy bien. Los factores de crecimiento bien diagnosticados por un médico y pinchados por un enfermero, como no puede ser de otra manera, o un médico especialista, son productos que funcionan muy bien en el tema del dolor y la regeneración. ¿Sabes de qué te hablo, no? Sí, claro. Ustedes allí tienen la famosa centrifugadora, el PC Tinklao, y hay personas que utilizan los factores de crecimiento cuando procede y cuando el traumatólogo dice, le vamos a dar un par de sesiones de factor de crecimiento junto con otras cosas que ya suelen poner también y que va muy bien, ¿no? Sí, nosotros aplicamos factores de crecimiento hace unos tres años y es cierto que intentamos que el target de paciente sea muy seleccionado y normalmente las veces que lo aplicamos funciona muy bien. Funciona. Porque lo importante es seleccionar bien al paciente y la patología. Si hacemos eso, pues normalmente el éxito está asegurado. ¿Lo se va a emplear para el dolor, sobre todo? Para patología tendinosa, sobre todo. ¿Tendinosa? Sí, más que para el dolor, para regeneración. Muy bien, ¿no? O sea, que a mí me costa, ¿eh? Yo he grabado personas que han sido sometidas a esta técnica, a este tratamiento y funciona, ¿eh? Y sobre todo pacientes a lo mejor que tienen problemas de cardiopatía y que no pueden entrar en cirugía y es una solución que funciona muy bien. Has traído imágenes, ¿verdad? Sí, algo he traído, sí. Vale, vamos a seguir caminando a la segunda parte, vamos a poner las imágenes. Yo también, yo creo que ahora mismo me voy a publicidad, vamos a cubrir ya casi 45 minutos. Yo, me quedan tres minutos, me dice aquí el colega en la oreja. Yo pondré el teléfono luego, lo digo por si alguien que nos esté escuchando y quiere preguntarle algún tema, padece usted de alguna patología del pato locomotor y le quiere preguntar a Silvia cualquier cosa que tenga que ver con la fisioterapia o lo que ella está hablando, seguro que le responde perfectamente. En tres minutos podemos decir, también allí hacen pilates. Oye, esto del pilates que antes era para ricos nada más, o eso era mi percepción, cuidado. Oye, es una... Yo es que estoy convencido, yo estuve haciendo pilates un año y era increíble, increíble estos estiramientos. Son formidables, ¿no? ¿Y por qué no vuelves? Pues a lo mejor tengo que volver. Ayer fui a jugar padre y terminé reventado, estoy mayor. Claro, ¿y todos esos dolores que tienes por la mañana? Evidentemente. ¿Lo podrías solventar con el pilates? Claro. Sí, porque yo veo que yo no estiro, nunca he estirado, soy un mentecato, porque el estiramiento es fundamental, ¿no? Claro, es fundamental el estiramiento y la conciencia corporal y trabajar de forma adecuada. Muchas pacientes dicen, ay, es que me duele cuando me levanto por la mañana, yo nunca estiro, soy un desastre. Pues si no eres capaz de hacerlo, obligate y vete a una sesión de pilates y fuera. ¿Qué conseguiría yo con el pilates? Yo no tomo analgésico, ¿eh? Es muy raro que yo tome pastillas y cosas, porque además aguanto muy bien el dolor y a veces digo, pues te vas a aguantar, ¿no? Yo tengo un amigo, mi buen amigo don Antonio Ramos Cordillo, no creo que me estén pillando, ¿verdad? Antonio Ramos, ¿sabes quién es? Sí. ¿Le conoces? Había hablar del máquina este, tan ocupado, ahora es vicerector de la universidad y además, gran persona, donde las hayan, mi buen amigo Antonio. Y una vez me dijo una cosa, Silvia, que yo estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que hay que saberlo masticar, ¿no? Él me dice, mira, yo muchas veces tengo dolor y hago un pacto con el dolor. Y le digo al dolor, fíjate, tú vaya rollo, me estaba contando. Y yo le decía, digo, ¿pero qué me estás contando? Y dice, que sí, joder. Y yo hago un pacto con el dolor. Y digo, si tú no me dueles, yo no te duelo a ti. No sé qué conclusión sacaba él, pero yo creo que esa es la capacidad que tiene que tener un ser humano para hacerte, para tener mayor umbral del dolor. Hay gente que se queja de cualquier cosa en cualquier momento, lo digo con cariño, pero es verdad. A la mínima, ¡clan, clan! Me tomo la pastillita, ¿no? Sí. ¿No es lo correcto? No, incluso lo vemos en las propias sesiones. Una misma patología tratada con la misma técnica, ¿ya terminaste? Y otro paciente que es que, vamos, con unos gritos de dolor que... Que se te parece que estaba pariendo. Sí, sí, sí. Las cosas que tú dices, pero bueno, pero esto... Y yo creo que está aquí, ¿eh? Sí, muchas veces. El dolor está arriba, ¿no? Sí. A nivel central. El dolor está arriba. Está arriba. Y entonces, como, no lo controles, puede ir contigo, te vuelve loco. Total, absolutamente de acuerdo. Silvia Mejía, una máquina, ¿verdad? Serio, una persona, una profesional como la copa de un pino, ¿eh? Representa una clínica donde hay muy buenos profesionales. Yo tengo mucho interés, no me pago un duro, aunque si me paga, yo cojo las perras, porque las perras nos gustan a todos. Pero lo digo gratuitamente, ¿eh? Gratuitamente. Yo no cobro nada. Y lo digo porque merece la pena conocerlo. Bueno, las buenas clínicas que hay aquí en Gran Canaria, ante un problema, acude de forma directa, de forma lineal, a los mejores. Y, bueno, este programa, en este caso estamos hablando de ella, pero tiene una clínica que merece la pena conocerla en estos problemas. Y dos traumatólogos que, bueno, a mí me cuesta mucho traerlos. Porque es que hay gente que no le gusta aparecer en la tele, ¿no? Sí, sí, sí. A gente, ¿tú no tienes ninguna dificultad? Yo no. Tú puedes estar aquí ocho horas hablando y más. Bueno, si me das agua. A mí me hace igual. Y no me ha puesto agua este. Le iba a decir un improperio, me voy a estar callado, pero espero que me ponga agua ahora, ¿eh? Porque estoy seco, además. Bueno, no vamos a ir a publicidad un momento. A la vuelta seguramente tendremos las imágenes. Pondremos las imágenes. Ella nos contará una serie de cosas. Y pondrá el teléfono, ya sabe. Si quiere preguntarle alguna cosita a Silvia Mejía, que es fisioterapeuta, pues lo hace, llama y ya está. Vámonos a publicidad. Volvemos enseguida. Vámonos a publicidad. Un décimo concierto pop and rock. Sábado 5 de mayo en la Plaza del Calero en Telde, a partir de las 10 de la noche. Estarán Última Llave, Omaira Cazorla y Los Lolas. Te esperamos. 4, 5 y 6 de mayo. Playa de las Canteras. Summerland, Gran Canaria, moda cálida. Vive el verano. Séptima Feria Institucional de Canarias de Productos de la Tierra, del 18 al 20 de mayo en el casco histórico de la Vega de San Mateo. El viernes 18 le invitamos a la actuación del Grupo Taburiente. El sábado tendremos la inauguración, la actuación musical del Grupo Canturia, una comida popular gratuita y un concierto de la trova. Y el domingo baila en la Plaza del Mercado y concierto de los Cofiones. Lo mejor en la Vega de San Mateo. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este, su espacio, Yemanjá, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Aquí en Canal 4 TV. Un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo, de muchísima fuerza. Les espero. El domingo 6 de mayo a las 5 y media de la tarde vuelve la mejor vida del mundo al Estadio Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Getafe. Vívelo desde las 13 de la tarde en la panzón de la Unión Deportiva Las Palmas. Todos jugamos. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa. Que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria. 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. El artista internacional José Vélez trae al Auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas los días 9 y 10 de junio a las 9 de la noche. Su concierto 40 años y seguimos. Compra tus entradas en las páginas web del Auditorio y en MG Tickets. No te lo pierdas. Para ti, ¿qué es ser brillante? Ser brillante es cambiarte de una compañía eléctrica a una compañía de confianza. En Visa creemos que ha llegado el momento de que todos seamos más brillantes. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor energía eléctrica. 100% renovable. 100% eficiente. 100% de confianza. Es DISA, ahora con luz propia. Contrátalo en diseelectricidad.es. DISA, siente nuestra energía. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticure en Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticure en Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticure en Plus. FDS Canarias. Líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias. Siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Hola, saludo. Soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche, a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche, a las 9. Calentito. ¡Au! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estaba hablando con Silvia? Yo es que lo largo todo, qué barbaridad. Fíjense que las mujeres o los hombres. Hoy estuve comiendo yo en el Samoa, le estaba diciendo la ensaladilla rusa, el Samoa está buenísima. Tampoco me pagan nada por decir esto, pero quiero que disfrute de ello. Acuérdense del Samoa, un restaurante que está en Las Palmas, es un clásico y se come muy bien. Y si va, pida la ensaladilla rusa. Y otro restaurante que tengo que decirlo, porque es que me parece escandalosamente bueno, es de un canario, además de un buen tipo, un buen tipo. Lo que pasa es que es pequeñito, ¿no? Pero yo les recomiendo de que si quieren comerse las mejores lentejas con chipirones o las carajacas, que es muy nuestro, o unas muy buenas carrilleras, váyanse aquí a Valsequillo, al escondite. Espectacular, se van a correr de mí. Y sobre todo, que estos dos restaurantes, que acabo de decir, son baratos. Las perras son las perras. Ya sabes, apúntatelo, ¿eh? Apúntatelo, porque merece la pena. Y luego ya me comentas, oye, que... Bueno, vamos a lo nuestro, a un programa de salud. Seguramente tengo imágenes ya, vamos a ver si mi compañero la va poniendo y Silvia la va a ir comentando. Vamos allá, a ver qué tenemos. Bueno, pues esta es nuestra clínica. Esa es la clínica, ¿no? Ahí, qué orgullo, ¿no? Sí, sí, te he puesto una foto de nuestra clínica, un poquito para... Bueno, eso para que se vea dónde es, ¿no? Sí. Marteme, vale. Esta es una imagen de Pilates Máquinas. Ahí están en una silla, en chair, que se llama, haciendo un ejercicio de equilibrio y de control corporal. Que ahí, aunque parece una chorrada, ese ejercicio es bien complicado. Muy bien. Esta imagen, pues bueno, tenemos aquí al doctor Arvines en consulta con una deportista. Explicándole su lesión. Y esta es una forma nuestra de trabajar, ¿no? Una forma muy directa con el paciente y con el deportista. Aquí tenemos a una de nuestras compañeras aplicando técnicas de punción seca. Son técnicas que se usan para los puntocatillos, los tigger points, como bien decías antes. ¿Esto funciona, Silvia? Mucho, mucho. Esto es un gran descubrimiento. ¿Qué logras con esta técnica? ¿Qué buscas? Buscamos la desactivación de los puntocatillos o los tigger points. O sea, el dolor. Puntocatillos mediofaciales. Realmente un puntocatillo mediofacial es dentro de un músculo, se forman bandas tensas, aparecen zonas de máxima contracción. Muchas veces el propio paciente te dice, tengo aquí como una cuerda y dentro de esa cuerda tengo una bola o tengo un nudo. Eso es de toda la vida, la contractura de toda la vida. Sí es cierto que dentro de una misma banda tensa muscular hay puntos que son puntos de máximo dolor y puntos de máxima contracción muscular. ¿Por qué se produce esa lesión? ¿Por qué se produce lo que tratas el tratamiento? ¿Las causas? Las causas de un puntocatillo mediofacial. Pues pueden ser una lesión por sobreuso o por estrés o por posiciones mantenidas. Puede ser por cualquier cosa. Lo cierto es, si te refieres a la causa fisiológica. Sí, yo decía... ¿Te la explico? Explícame. Lo que me interesa es saber por qué se produce... A nivel muscular, tenemos la fibra muscular, tiene fibras de actina y miocina. Tienen capacidad de contracción y de estiramiento o posición de relajación. Cuando hay un aumento del tono en el músculo que se mantiene en el tiempo, se produce que estas fibras, cierto grupo de fibras dentro de un propio músculo, se queden en una media contracción y no sean capaces de relajar ni de contraer más. Hay una sustancia que se llama titina, que hace de pegamento natural entre las fibras musculares y por eso se queda. Entonces, nosotros muchas veces, aunque hagamos masajes o hagamos estiramientos, es que me sigue. Aunque nos tratemos nosotros mismos e intentamos aflojar, es que me sigue el dolor. Pues realmente es porque hay un cambio... Hay un todo el tratamiento de ese que le pones. Hay un cambio estructural en la fibra muscular. Nosotros lo que hacemos con la punción seca, primero palpamos el punto, buscamos el punto de máximo dolor, aunque Travel y Simon, que fueron los que describieron esta técnica, tienen una referencia de mapas de puntos gatillos que existen, pero buscamos la banda tensa dentro de la zona dolorosa del paciente, buscamos el punto gatillo miofacial y aplicamos la punción seca. La punción seca es introducir una aguja no canulada, es decir, es una aguja no como para infiltrar, sino no tiene... Eso duele. Bueno. Bé. Bé. Más duele el dolor. Bé. Porque eso soporta bien. Sí, al final el paciente lo pinza y cuando buscamos el punto exacto se produce una respuesta de espasmo local, lo que se llama el REL. La respuesta de espasmo local lo que hace es esas fibras que están pegadas, las contrae y las suelta. Entonces hay un cambio estructural en la fibra. Si es cierto que aparece un dolor durante las siguientes horas, el dolor pospunción, que es diferente al que nosotros traíamos, digamos que teníamos un dolor de contractura y nos vamos con un dolor como de hematoma. ¿Ah, sí? Sí. Pero lo cierto es que el día siguiente la diferencia es brutal, porque como siempre le digo yo a los pacientes, pero está segura, y le digo, es que si esto no aliviara y no fuera el tratamiento muy, muy duradero en el tiempo, nadie se lo hacía, porque a nadie le gusta sufrir. Claro. Pero si yo a un deportista le digo, mira, yo te puedo hacer un masaje en el trapecio, pero sé que en tres días vas a estar igual y yo te hago punción seca en el trapecio, esta tarde te vas a cortar de mí, pero no vas a volver. ¿En un mes? Joder. O dos, o tres, el paciente dice, pínchame. No hay color. El primer día el paciente nadie quiere. Porque quiere decir que va a volver, puede volver. O no. O no. O no. A ver, tengo pacientes que tenían una lumbalgia de hacía muchísimo tiempo y que iban al fisio o a tratamiento, a hacerse masaje o lo que sea, una vez en semana, te das cuenta que tiene una contractura del cuadrado lumbar, haces una punción seca, dos tratamientos y demás, a lo mejor un año sin venir. Joder. Pero fíjate que te estoy escuchando y al final la importancia de hacer un buen diagnóstico, un buen diagnóstico diferencial y luego aplicar lo que va bien ahí, porque a veces que es un poco también la suerte, el azar, yo podría hacerlo así o lo podría hacer allí y casualmente te voy a hacer esto y milagro de Dios. Sí. Porque tú no lo sabes, el profesional no lo sabe. ¿Qué es lo que va a ir bien en esa lesión o sí? O ya hay un protocolo. No hay protocolos, pero es cierto que cada vez se avanza más en la técnica y cada vez se avanza más en el conocimiento del cuerpo. Sí es cierto que seguramente que lo que estamos haciendo ahora, viendo cómo va la fisioterapia, en los últimos años que yo llevo trabajando, yo siempre digo que en 15 años he cambiado otra vez de profesión. Sí, de todo lo que ha avanzado. De los cambios que se han producido. Sí, los cambios en técnicas, lo que ha avanzado la fisioterapia, lo que ha avanzado la medicina. Yo creo que a lo mejor ahora, lo que nos parece lo último de lo último, dentro de 10 años decían, uff, mira tú lo que hacíamos antes. Qué pasada. Qué pasada. Y haremos cosas mucho más novedosas, por eso es importante que el profesional se siga Y sigue la evolución además, afortunadamente. Pero realmente, claro, evidentemente yo hace 10 años no trataba así una contractura, la trataba de otra forma y pensaba que la técnica que yo sabía, evidentemente, era la mejor. Era la única, la infalible. La mejor. Ahora tengo 8 técnicas. Ahora tengo un abanico mayor. Entonces al paciente le puedo, aparte de mi criterio profesional, le puedo dar a elegir. Más rápido, más lento, menos doloroso, más doloroso. ¿Tú consensúas con el paciente qué vas a hacer en un entorno también? Sí. ¿Le das opciones? Si hay capacidad de darle opciones, sí. ¿Le das opciones? Si no hay que hacer lo que hay que hacer. Sí. Hay pacientes que no hay opción, que hay que hacer eso. Y hay que ir a lo que hay que ir. Exacto. Vale. Seguimos viendo imágenes. Vamos a ver qué se nos encontramos. Bueno, pues esta soy yo en la consulta también, explicándole una lesión a un deportista nuestro. Tanto los médicos como los fisioterapeutas intentamos implicar al paciente en su lesión y en su recuperación. Aquí pues estoy haciendo una EPI. Creo que te había hablado de ella el otro día. La EPI es muy conocida. Explícanos qué es eso. La EPI, su nombre es por Electrolisis Percutánea Intratisular. Son las siglas de la técnica. ¿Qué busca la EPI? La EPI es una técnica invasiva ecoguiada que busca cambios estructurales bioquímicos directamente en la zona de la lesión. En este caso estoy aplicando una EPI en una cintilla iliotibial. Es una cintilla iliotibial, un síndrome de cintilla, síndrome de fricción de la cintilla. Cintilla, mi niña. ¿Ah, sí? Te recuerdo que yo no tengo ni idea de esto. No, sí sabes mucho. Cintilla, ¿eso qué? ¿Qué enfermedad es esa? ¿O qué es? El síndrome de la cintilla iliotibial. Yo no lo escucho. ¿El tensor de la fascia lata, te suena? Eso sí, un poco más. Vale. Pues el músculo tensor de la fascia lata, en la parte matistal, en la zona de la rodilla, tiene como una, es una cintilla, una zona tendinosa o fibrosa que suele dar problemas. Igual que una fascia plantar o es una zona, terminación del músculo, vamos a llamarlo así. Entonces hay un síndrome que se conoce como síndrome de cintilla iliotibial. Y ponen esos nombres para fastidiar a todo el mundo y que nadie se lo aprenda, sino más que ustedes. Porque fíjate que, mira que hay nombres, ¿eh? Pues no, cintilla. El paciente lo conoce y dice, tengo cintilla. ¿Y lo dice? Sí, sí. Venga, venga, no me jodas que entrar y ahí dice, yo tengo cintilla. Sí, creo que tengo cintilla. Digo, ah, que tiene un síndrome de cintilla iliotibial. Qué gracioso. Los corredores sí. El próximo día que vaya, ellos lo saben. Sí, sí, sí. O sea, que la gente... A mí me gusta lo que estás diciendo, porque el otro día hablaba con una persona del hacer, sí, sí, es así, y me decía, no, no, es que a la gente hay que darle todo, no se puede hablar de tecnicismo. Pues es que la gente está muy bien informada. Bueno, bueno. Que a veces hasta molestan a los médicos y a ustedes, no lo sé. Con cátedra. Con el Google este famoso, ¿no? Entras ahí en la Wikipedia, no sé qué, y eres médico. Te has leído dos cosas y ya sabes como los médicos, ¿no? Sí, sí eres. Y yo, no, todas las cintillas, no sé qué. El doctor Google, sí, sí. El doctor Google. ¿Te pasa también? Sí, sí, nos pasa mucho. Hombre, sí es cierto, hay personas que vienen ya diagnosticadas y tienen unos diagnósticos rocambolescos que se han hecho ellos mismos, evidentemente, por diferentes síntomas o por diferentes páginas de la Wikipedia que hayan podido leer, pero sí es cierto que si a un paciente le duele una zona, pues suele buscar en internet qué zona es y por qué le puede doler. Y dice, mira, estuve mirando en internet y me da... Y eso está bien, eso está bien, Silvia, que lo haga. Mira, el conocimiento no ocupa lugar. Entonces, al final el paciente dice, creo que tengo cintilla. Y digo, ¿por qué? Por esto, por esto y porque leí esto. Y dice, que se explique, porque al final el paciente se implica en la lesión. ¿Cuál es la razón? A lo mejor está equivocado, pero... Entre ellos a ti, uno, dos y tres, o cuatro, me da igual. Y yo llego con una patología, me mira uno y me dice una cosa. A veces aciertan y coinciden algunos, pero son pocas las veces. Uno me dice un diagnóstico, otro me dice otro, otro me dice que me va a hacer otra cosa, y el otro me dice que, pues, otra cosa. Eso es normal. Pero eso ocurre en medicina y ocurre... Bueno, eso ocurre también, imagino que en derecho. La aplico por aquí, la aplico por allá. Eso es normal. Eso es normal. ¿Es normal? Es normal. Desgraciadamente, sí es normal. O sea, que aquí lo difícil, vuelvo a reiterar, es hacer un buen diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que le pasa? O sea, yo como paciente, y voy a tu clínica y te digo, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué tengo este dolor o por qué estoy de esta manera? Yo ayer no tenía esto. ¿Qué me pasa? Hombre, gracias a la ecografía, los fisioterapeutas hemos dejado, los que practicamos y hacemos nuestra práctica profesional... ¿Tú haces ecografía? Sí. ¿Ya? Sí, sí, todas las técnicas que yo hago son ecoguiadas. O sea, tú entras dentro de... Sí. Tú vas al hueso y miras al tendón... Al tendón, al músculo, alimento... Tú ves el tendón, lo miras, lo valoras, lo evalúas y sabes lo que hay porque lo ves. Claro. Tiene tela, ¿eh? Claro. Por eso te decía que... Eso es una ventaja... Claro, se acabó él, creo que... Claro, es que a mí esto de... Palpas y tal y dices, bueno, creo que... En una articulación evidentemente no puedo mirar, pero todo lo que sea... Que también, a través de la resonancia o a través de la ecografía. Sí, pero no directamente. Lo bueno que tiene la ecografía es que es directa, es... Y se lo enseñas al paciente. Al paciente lo ve, lo ve en tiempo real, incluso se puede hacer de forma dinámica, cosa que hasta el día de hoy la resonancia no te permite. Hay veces lesiones musculares que el paciente en reposo no se ve nada. Es decir, yo le pongo la sonda ecográfica encima y no se ve nada. Le pido contracción muscular y se ve la rotura muscular. O sea, te ha gastado una pasta por poner en la clínica material bueno, ¿no? Sí. ¿No todas las clínicas fisioterapias pueden tener estos aparatos? Aunque lo pueda pagar. Pero cuesta unas perras, ¿no? Sí, sí, bastante. Pero evidentemente lo que hace es mejorar la calidad de todo el trabajo del fisioterapeuta y en beneficio del paciente. Claro, claro. Porque si nosotros somos capaces de diagnosticar al paciente, de hacerle un control y un seguimiento exhaustivo de su lesión, evidentemente se va a recuperar antes. Y si yo veo que la segunda sesión no mejora, porque es que lo veo. Esto no es para mí. Lo derivo a quien lo tenga que derivar. ¿Tú qué opinas de la hiatrogenia? ¿El acto médico o el acto del fisioterapeuta hace más daño que bien? ¿Por qué? Por tu actuación. Una actuación de un fisioterapeuta puede hacer más daño o no. Hombre, hay que tener cabeza. Fastidiar más la lesión. Hacer cosas que no... Que no debe. Que no debe. Meterse en líos que no tendría que haberse metido. No delegar en el momento oportuno. Mandar tratamientos que no están funcionando. Y puedo seguir, ¿eh? ¿Qué opinas tú de eso? Hombre, realmente no hay que olvidar... ¿Tú crees que no se produce hiatrogenia en la fisioterapia? Yo creo que no hay que olvidar que cualquier sanitario que haya estudiado una carrera sanitaria y que se dedique a día de hoy, pienso yo y quiero creer que lo hace por el bien del paciente. Es decir, que su objetivo en la vida es hacer un bien común y un bien a la sociedad. Volvemos otra vez a lo que hay que ser buena persona. Es que hay que ser buena persona y para ser buen sanitario tiene que gustarte la profesión. Entonces, sí es cierto que muchas veces eso te lleva a hacer de más porque quieres curar al paciente y quieres hacerle. Tú sabes que hay hasta chiste. Yo te podría contar un chiste. Que lo voy a contar en... y con ello a lo mejor te hago la... te hago una pregunta sobre el tema. Bueno, un señor que acudió a un otorrino, no estaba el otorrino que le trataba y entonces apareció el hijo. Esto es una metáfora, esto es una fábula, lo que quieran, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la pregunta que le voy a hacer a Silvia. Y entonces el otorrino en aquel momento, el que estaba era el hijo. Dice, mire, Fulanito no está, pero yo lo puedo tratar. No, no, a mí me toca nada más que tal. Y me esperaba mucho y dice, bueno, pues tráteme. Y lo que tenía ahí era un cuerpo extraño, se lo quitó. Al final el hombre aquel salió maravillado. Oiga, ahora escucho perfectamente qué bien me encuentro y tal. Y cuando vino el otro le dijo, dice, vino Pepito. Ah, y se marchó, volverá. No, 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 es que mira, lo único que tenía era un cuerpo extraño, se lo quitó. Ya está curado, no tenía nada. Después ya las he hecho ya. O sea que, pues un cliente menos. Bueno, esto se da, esto es una chorrada lo que acabo de contar, pero esto se da. Tener un paciente ahí, venga, venga, pero esto pasa, Silvia, esto pasa. Pero esto pasa en montones de cosas en una sociedad donde la parte económica siempre fue un papel fundamental. Y yo creo que es un craso de error, porque a todo un paciente le das una solución rápida. Mira, la televisión funciona, la publicidad funciona. Pero lo que mejor funciona, y yo siempre lo he dicho, es el boca a boca. Tú curas a un paciente en menos sesiones, eres honesta, eres tal, como tú actúas, y eso te llena la clínica. Sí. Y luego la satisfacción personal. Eso es muy importante. Que me imagino que cuando te vas a acostar y pones la cabeza en la almohada, dices, trabajo bien cumplido hoy, mañana ya veremos. Pero es lo que hablábamos antes, Julio, y evidentemente a mí me encanta mi profesión y gracias, es parte del motor principal de mi vida, mi forma de trabajar. Pero siempre tengo pacientes expedientes X, que le llamo yo, es decir, y siempre, 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 todos los profesionales tenemos... ¿Por qué le llamas expediente X? Porque le haces todo lo mismo que al resto de los pacientes y no... Y no hay forma. Y no hay forma. Porque el paciente tiene que poner de su parte. No, no, incluso poniendo de su parte. Ah, poniendo de su parte, y no va. Y no va, pero yo al paciente se lo explico, le digo, mira, es un expediente X. Digo, o te derivo o intentamos otra técnica. Entonces el paciente decide, ¿eh? Aceptación. Eso es así. Sí. Bueno, pues esta es Silvia Mejía, la que estamos conociendo. Persona seria, responsable, una gran fisioterapeuta y que yo tengo mucha sana intención. No de a ella, sino del equipo que trabaja con ella, donde creo que son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. Tenemos más imágenes, vamos a ver si... ¿No? Tenemos más imágenes. Y un vídeo, parece ser. Vamos allá. ¿Lo ponemos? Bueno, pues esta es otra imagen de... esto es Pilates Máquinas también, pero la Tower. Es una unidad de pared que sirve para hacer estiramientos, para hacer diferentes posiciones, diferentes ejercicios, que nos ayudan también en la flexibilidad de columna y demás. Son ejercicios de bajo impacto que, bueno, que nos ayudan. Bueno, esta es una foto curiosa que también... ¿De Navidad? No, este Ferino Quinto, no sé si lo conoces. Bueno, bueno, el goceador. Ves que el goceo me encanta. El goceo me encanta. Bueno, nosotros lo curamos a él de una lesión en la mano. ¿Así? Y cuando... Sí, sí. Hace un añito o por ahí. Y cuando ganó su cinturón, pues vino a, bueno, agradecerlo y a sacarse una foto con nosotros. Qué bien, qué bien. ¿Y este es campeón de Europa o de España seguro? Tiene tres campeonatos, tiene tres cinturones. Bueno, es que el último, ahora va a luchar otra vez por... Dentro de poquito tiene un combate. Pero aparte de ser un gran, gran deportista, es una grandísima persona. A ver si un día lo traemos aquí y lo entrevistamos contigo. Es canario, ¿no? Sí. Sí, 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 yo sabía que era canario, pero digo que está aquí, de Las Palmas. Sí, 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 y es una grandísima persona, bellísima persona, muy tranquilo. Muy bien. Seguimos poniendo imágenes, a ver, ¿qué nos encontramos? Nada, aquí he puesto buenos regalos, que muchas veces la gente no sabe qué regalar, y digo, bueno, pues estos son buenos regalos para... de fisioterapia, por si alguien... A ver, ¿qué es eso de regalo? Yo en vez de tal le puedo regalar a una persona... El Día de la Madre, que es... Pues en vez de regalar un perfume, pues le regalas una sesión de fisio, y al final el que regala salud, pues regala dos veces. A ver, una sesión de fisio, ¿qué lleva? Una sesión de fisioterapia lleva a que el paciente acuda, se le hace una valoración, evidentemente si le regalas una sesión de fisioterapia es porque tendrá algún dolor, si no, que vaya a un spa. Lógicamente. Pero siempre, evidentemente, siempre algún dolor tenemos, entonces la persona acude, se le hace una valoración, y si se le puede tratar, se le trata. Eso es lo que incluye un bono. ¿Y se anota una sesión de fisio, mejora, o sea, anota al paciente una...? Bueno, cuando tú regalas un perfume, regalas uno, no vas a regalar para toda la vida. Y después, si quiere que vuelva a comprar... Y después lo tiene que comprar, y cuesta una pasta además. Claro, pues es lo mismo. ¿Esto cuesta una sesión de fisio? Bueno, pues la sesión básica, 40 euros. Tampoco está bien, ¿eh? Yo, muchas veces la gente me dice que es caro, que es barato, que es... Digo, mira, nosotros los fisioterapeutas a nivel profesional y formativo estamos igual que los podólogos, que los odontólogos y demás, y los precios están tirados. Es decir, y tenemos la formación o más que... Entonces, al final tenemos que hacer rembaler un poquito, porque todos tenemos que comer también, ¿eh? Me llama la atención de que la clínica de Silvia no trabaja con seguros. Ya saben la opinión mía que tengo con los seguros. Un seguro paga a un fisioterapeuta por su trabajo... Ella me decía que hasta menos, 6, 7 euros. Te digan ahí si por 6 o 7 euros un fisioterapeuta, un profesional, un licenciado, le va a hacer usted un trabajo de calidad. ¿Es imposible? Es imposible, yo no lo entiendo. Es que no da ni para los costes. No lo entiendo. Entonces yo con lo de las compañías de seguro, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Hay cosas que están bien, pero lo que pagan, es una vergüenza. Una vergüenza. Y a los médicos creo que le pagan. Y no es corporativismo ni nada. Es que a un médico, en un tema de seguros privados de esto, de todos los que hay, hay algunos que pagan un poquito más. 12 euros. Y menos. Que después además tienes que desgrabar y todo eso. Porque la hacienda siempre está ahí. Claro. O sea, que estás trabajando, para que sepan ustedes, cuando usted va a un médico con un seguro de esto, lo que pagan. Todo lo que hay. Que además está bien, porque después te encuentras por otro lado, que la seguridad social está súper masificada. Entonces, la solución a lo mejor es un seguro privado. Lo que pasa es que ahora, como han abaratado tanto los precios de los seguros. Han entrado todo el mundo por el aro. Han entrado todo el mundo por el aro. Todo el mundo. El problema es que se están llenando las listas de espera de los seguros privados. Y los seguros privados se están convirtiendo, desgraciadamente, en la seguridad social 2. Pero la calidad. Y gracias a eso, estamos nosotros llevando las clínicas íntegramente privadas. Total. Porque ya... Tú te niegas a trabajar con seguros a esos precios. Totalmente. No. O sea, tu trabajo tiene un precio y punto. Y es lo que hay. Y punto. Y lo que no se puede aquí es... Sobre todo porque el precio depende de la calidad del servicio. Porque no puede dar calidad, Silvia. No lo puede dar. Tú no puedes estar con una persona una hora que necesitaras alguna vez alguna hora por 6 euros. Es que me parece una aberración. No, pero ya no es eso. Solamente esos 6 euros hay que pagar agua. Hay que pagar el teléfono, material, las abanillas, administrativos. Que no, que no. Que no. Que es un disparate. Es un disparate. Que lo haga quien lo quiera hacer y muy bien. Realmente quien lo hace no coge un paciente a la hora. Coge 8. Porque así sí sale rentable. Pero ya es en detrimento de la calidad y del paciente. Peor me lo pones. A nivel profesional, para mí no es válido. Que va, que va, que va. Para mí no es válido. Y lo que yo te decía antes, que acudir a un buen profesional, a la larga, si vas a una persona honesta, a una persona seria, a un centro serio, en pocas sesiones y las cosas... Mayoramente tiene que ser así. Tiene una solución rápida, pronta, dentro de lo posible. ¿Verdad? Venga, vamos a otro rollo. Vámonos a un vídeo. ¿El vídeo qué duración tiene? Venga, vamos a decirlo en segundo. Vamos a ver. ¿Lo vas comentando también, Silvia? Sí. Venga, lo ponemos. Ah, mira. Esto es una sesión de redaptación deportiva. Aquí vemos al redaptador. Hay un paciente que está haciendo trabajo en la edición inercial, en la yo-yo squat. Otro paciente haciendo ejercicios en un bosu. Y son ejercicios de forma específica para preparar al paciente para su vuelta a la actividad deportiva después de una lesión. Son ejercicios pensados para la estimulación del tendón y demás. Este vídeo es de fisioterapia convencional. Es una persona... Bueno, la que estaba. Bueno, este es un... Exacto, gracias. Es una chica con una amputación inframaleolar de una de las piernas y estamos trabajando la sentadilla con corrientes a través de biofeedback. La fisioterapeuta está colocándola de forma correcta para que haga una buena activación de glúteos, una buena activación de cuádrices y demás. Mientras se trabaja con biofeedback y corrientes estimulantes de la musculatura correcta. Es decir, que también no solo tratamos deportistas, sino otro tipo de pacientes. Bien. Aquí estamos mostrando un ejercicio de isquiotibiales. Es para el trabajo isquiotibial. Se suele mandar mucho a los pacientes que están en un proceso de recuperación tendinosa o de rotura muscular isquiotibial. Y siempre que todos los ejercicios, nosotros los trabajamos de forma guiada. Si te fijas, siempre que hay una persona haciendo un ejercicio, hay un profesional al lado corrigiendo y marcando. Porque si no, no tiene sentido. Es un ejercicio terapéutico. Un lujo. Muy bien. Vale. Mira, te quería preguntar una cosa. Yo tengo muchos amigos médicos porque, claro, me dedico a este rollo desde hace tantos años y siempre estoy hablando con ellos. Y me pasó hace dos días. Creo que lo comenté en Radio Las Palmas. Un farmacéutico, un buen amigo, lo llamo. Mis rodillas, no sé qué, tal. Y, oye, ¿cómo te estás manteniendo? Porque siempre nosotros, los que vamos cumpliendo años, el peso es, bueno, porque ya comes, te mueves menos, coge volumen. Y le pregunté, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y dice, ah, estoy caminando y haciendo pilates. Te lo dije ayer, ¿verdad? Y haciendo pilates. Yo hice pilates hace siete, ocho años y me parece que es fantástico. Lo que pasa es que, como no voy a dar nombres tampoco, hay gente que hace un mes de cursillos, también te lo dije ayer, y ya son profesores de pilates. A mí esto me parece que no es serio. O sea, el pilate, como otras cosas, hay que hacerla bien y por profesionales, ¿no? Sí, realmente pilates, como se inventó, deberían de ser en sesiones individuales y guiadas para una patología. Pero bueno, al final, pues, como no hay un legado demasiado explícito, pues hay personas que hacen clases de 40, 50 personas, y eso no tiene sentido, porque eso ya no es pilates, eso son movimientos y punto. Las clases de pilates, primero, deberían de ser reducidas, de entre máximo seis personas o clases individuales. Y después que el profesional que te las pautara, si se supone que es para intentar hacer que el paciente mejore un algea o un problema, sea un profesional cualificado. Eso a día de hoy no está arreglado y evidentemente hay personas con poca cualificación que están impartiendo clases de pilates. ¿Qué busca el pilates, Silvia? ¿En qué patologías está indicada? Por ejemplo, la espalda me han dicho que puede ir francamente bien. Va muy bien. Sé de gente que ha tenido lesiones en la espalda, que además se han operado y que a lo mejor han tenido que volver a entrar en el quirófano, o tendrían que volver al quirófano, han bajado peso, estoy pensando en uno, un buen amigo, ha bajado peso y además hace pilates de forma regular. Y creo que la ha sido una persona muy buena. Y dice, Julio, fantástico. O sea, para mí ha sido el milagro de la... O sea, ¿el pilates funciona? Mucho. Yo tengo un paciente, que no voy a decir el nombre, luego te lo digo. Que estaba, creo que tiene ahora casi 70 y hace cuatro o cinco años llegó a nosotros. Llegó recomendado de 25.000 personas y dijo, bueno, pues al final me lo han recomendado tanto que voy a ir. Y venía para tratamiento de fisioterapia y tenía cita para cirugía en 15 días, para cirugía de columna lumbar. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, si ya estás para operar, ¿para qué vienes? Dice, bueno, por lo menos para que me quites el dolor antes de... De entrar en cirugía. Sí, porque así por lo menos estoy un poquito mejor y fortalezco que el médico me lo recomendó. Sí. Bueno, pues como esta persona es una persona pública, que tiene que estar mucho tiempo de pie, que tiene que hacer muchas apariciones públicas y que necesita estar de pie y que... Ya sé quién es Falete. Y llevaba mucho tiempo... Perdón, Falete, yo no tengo ni le conozco, o sea que es una broma. Y llevaba mucho tiempo sin poder ejercer bien su trabajo. Estaba, como decía, es que no me puedo ni afeitar de pie. Tengo que afeitarme sentado y tengo que ducharme sentado. Es que ya mi vida ya no puedo caminar, no puedo hacer ejercicio, no puedo coger la moto. Y era una persona que se había ido muy abajo. Incapacitado, para lo que él necesitaba vivir. Sí, para su vida. Entonces, nada, le digo, bueno, pues como estás muy dolorido, vamos a hacerte un tratamiento de fisioterapia, que en su momento le hicimos neuromodulación por cutánea. Y vamos a empezar a hacer un poquito de pilates para fortalecer hasta la cirugía. Lo traté un miércoles, hizo pilates el viernes. Y digo, bueno, pues me llamas el lunes, me dices que cómo estás, y si no, pues decidimos si sigue viniendo, ¿no? Y el lunes directamente llego a la consulta, porque vi que había cogido hora, había llamado. Privado. Y me dice, mira, ¿y si no me opero? Digo, ¿cómo? Dices que no me duele nada. Es una decisión cojonuda. Digo, mira, yo eso no te lo puedo decir, eso ya es decisión personal, háblate tú con tu médico, y tal. Eso a día de hoy sigue sin operar. ¿Y eso pasó cuánto hace? Hace cuatro años. Y viene a pilates una vez en semana. La cirugía es lo último, eso siempre está ahí, la posibilidad de la cirugía está ahí. Pero el pilates, de verdad, piénsenlo, ¿eh? Es fantástico, lo que pasa es que hay que acudir una vez más a gente que haga bien las cosas. Yo le llamaba ayer cama, tú le llamabas de otra manera. Reformer. Reformer, se llaman, los bichos esos que pisamos con los elásticos y demás y tal. ¿Es mejor o en el suelo podemos, no conseguimos lo mismo? No. Es decir, con el suelo estás tú y la gravedad. Y tú llegas hasta donde tu cuerpo te deja. Con el Reformer puedes. Estiras, tal. Claro, te permite hacer movimientos que tú sin ellas no podrías hacerlo, igual te los complica. Es decir, tiene una capacidad, una variabilidad de trabajo que jamás te la va del suelo. Hay ejercicios que luego se complementan en suelo. No todo se hace en la máquina. Pero si es cierto es que te ayuda muchísimo, muchísimo. Sí, lo vamos a poner. Me está diciendo Kevin que tenemos un vídeo del Reformer, lo que le llamo yo cama. Esa, ¿eh? Ahí está, mira, a ver. Bueno, aquí tenemos a tres chicos además haciendo un ejercicio de Reformer. Bueno, es una clase guiada de tres personas. Aquí estamos trabajando la articulación de columna y la elevación de tronco. Realmente la, el, creo que este es otro de los vídeos o no sé si es. Este es otro. Exacto, sí. Este es haciendo una plancha pirámide. Son ejercicios que de otra forma posiblemente no los pudiéramos hacer si no tuviéramos la fuerza necesaria. Claro. O la estabilidad necesaria. Nos ayuda muchísimo, muchísimo a movernos, a flexibilizar, a potenciar, a controlar. Fíjense cómo en ese caso el profesional va de persona a persona a intentar corregir a cada uno. Claro. Porque si no, no funciona. Porque hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Porque el hecho es moverse, pero además el pilates se basa en moverse bien. ¿Esto engancha a Silvia? ¿Esto te...? Sí, normalmente los pacientes te dicen, el pilates es mi pastillita. O sea, el pilates dice, yo desde que vengo a pilates nunca me duele el cuello. Desde que vengo a pilates nunca me duelen los lumbares. Fíjate tú. Y al final, es decir, es muy fácil entre comillas venderlo como cualquier otro producto, pero luego hay que demostrarlo. Claro. Pilates decía una frase, el señor Joseph Pilates, que fue el inventor de este método. Ese es el que lo inventó. Sí. ¿Qué era? ¿Argentino? Alemán. Ah. ¿Por qué era argentino? No, no, no. Era alemán. Alemán, luego emigró a Inglaterra y luego a Estados Unidos, que fue cuando se difundió... Y debe estar rico. Estaba muerto. Ah, se murió el pobre. Se murió ya. Se murió rico. No, este hombre la verdad que fue muy buena gente, escribió varios libros y demás. No dejó legado, no hizo registro, no... Porque no quiso, porque a mí me podía... No quiso, no dejó marca registrada ni nada, que por eso ocurren todas las cosas que... O sea, que nos encontramos aquí también falsificaciones de camas de estas o de como se llame, reforma y... Sí, no dejó de hecho marca registrada ni nada, es decir, todo... Este señor todo lo que hizo, lo hizo para mejorar su salud. ¿Para él? Para él, porque era un niño con raquitismo. Sabía, sabía de estas cosas seguramente. Sí, era muy... Aparte, le gustaba mucho leer, luego su mujer era enfermera y luego se pasaron a... Después de... La historia es larga, pero se fueron a Estados Unidos y montaron su estudio de Pilates al lado de Broadway. Entonces, un día fue una bailarina con una lesión y este señor, pues con sus ejercicios, la curó. Entonces, fue ahí cuando empezó a hacerse famoso. Y realmente, Joseph Pilates falleció ya... Estaba con 84 años, que estaba como un toro. Fuerte. Pero fuertísimo y murió porque su estudio de Pilates en Broadway se quemó, tenía dos plantas, era todo de madera. Vaya. Y el señor, una vez se apagó el incendio, intentó ir para recuperar las máquinas porque no tenía otras, porque las había inventado él y no... Y se le vino el techo abajo y se quedó enganchado varias horas ahí y se murió oficiado. Qué desgracia, porque es la vida, manche. Sí, sí. Me están diciendo que, Kevin, que tenemos una... Vamos a ver lo que es la pulsión seca. Ya la escuchamos, ¿eh? Yo hablo con mucha gente y dicen, no, me han hecho pulsión seca y tal. Hay un vídeo algo por aquí. Sí, seguramente. Por verlo porque me quedan cuatro minutos para irnos marchando ya, a ver. Muy bien, mira. Primero se limpia la zona, luego se busca la banda tensa o punto gatillo, se introduce la aguja con una cánula, se saca la aguja y se va haciendo pequeños movimientos dentro de esa banda tensa que está bien agarrada para buscar la respuesta de espasmo local. Si nos fijamos bien, se pueden ver pequeñas contracciones del músculo, que esas son las respuestas de espasmo local que decimos, que son las que luego alivian. Al terminar, muchas veces aplicamos frío local para intentar que aliviere un poquito el dolor y estiramientos para aliviar. Pues muy bien, pues hemos aprendido muchísimas cosas con Silvia Mejía. Silvia, el espíritu de tu clínica, ¿cuál es? Así, el eslogan. ¿Qué es un eslogan, no? Bueno, eslogan ahora mismo no tenemos, pero... ¿Pero cómo te presentas a la sociedad? ¿Solucionan problemas? No gusta nuestro trabajo. ¿Veja la excelencia, esto que está tan de moda? La excelencia profesional, fisioterapia avanzada, trabajo con últimas tecnologías, trabajo multidisciplinar y al final el servicio al paciente. Ese es nuestro emblema. Van a haber cambios, que no me vas a contar nada, porque no se puede contar cosas, pero vas a seguir creciendo. Tu idea es intentar hacer lo mejor de lo mejor. Exacto. Nosotros te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Muchas gracias. Y lo vamos a hacer de forma altruista y dirá, ¿este qué es? ¿Este cura? No. Es que yo, las cosas que se hacen bien, estoy en la obligación de hablar de ellas. Me reitero como empecé. Si necesitan buenos traumatólogos, los tienen en este centro. Pregunten, porque además tú no cobras porque pregunten, ¿no? No. O sea, la gente puede llamar allí tranquilo. Puede llamar gratuitamente. Plantean lo que tienen. Sin problema. Ustedes le hacen una valoración y luego le plantean cuál es la estrategia a seguir en el tratamiento, ¿no? Exacto. Me imagino que es así. Exacto. Pero la primera entrada es, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Claro. Y no cobran. No. La valoración de fisioterapia es gratuita. ¿Ha estado saliendo el teléfono de la clínica ahí? Creo que no. Sí, me has dicho que sí. Me están diciendo que sí. Yo como no estaba viendo. Vale. Yo como no veo, o sea que da igual. Bueno, lo cierto es, mira, ahí tienes el teléfono, ¿vale? Me imagino que ese era el teléfono de la clínica. Sí. ¿Es ese? Sí, sí. ¿Vale? Esto se encuentra en el Centro de Salud de Guanartemes, frente, es privado, recuerden. Pueden llamar y preguntar que tienen esta lesión o preguntar por el doctor, repito, muy bueno, Iván Ardine o el doctor Carlos Tan en miembros superiores, traumatólogo de garantía máxima. Y luego en fisioterapia, ¿ves? Como se explica, pues, Silvia. ¿De acuerdo? Por mi parte, darte las gracias, como siempre. Ayer te tuve en Radio Las Palmas, hoy te tengo aquí. Si te parecen más adelante, volveremos otra vez a hacer una incursión y seguiremos hablando. Y espero que no muy tarde, no muy tarde, pues nos cuente una novedad importante para el crecimiento en Canarias, bueno, pues, del desarrollo de la fisioterapia y de seguir en esa línea. Y yo lo voy a contar porque es lo que me dedico, a contar cosas. Claro que sí. Bueno, me imagino que has estado a gusto porque tú puedes estar hablando aquí las horas que quieras, ¿no? Sin problema. Yo no tengo problema. ¿Nunca pensaste de hacer periodismo o algo que tuviera que ver con la comunicación? No, no, no. La verdad que no. Pero me gusta mucho mi profesión. Entonces, cuando hablo de algo que me gusta, puedo ver muchas horas. Y te lo pregunté ayer y te lo voy a preguntar hoy. Y por qué no... Te dije ayer, te digo, podías haber sido una muy buena traumatóloga, mi niña. ¿Y cómo es que no te quedaste ahí? Porque en aquel momento pensé que era lo mejor. A día de hoy pienso que a lo mejor sí, podría haber sido... Pero yo soy muy feliz con mi profesión. Eres feliz con lo que estás haciendo. Sí. Eso es clave, Silvia. Si estudiara medicina sería para aprender más, que como muchos libros de medicina. Pero no tengo aspiraciones a ser médico porque con mi profesión soy feliz. Te felicito por cómo eres en tu trabajo y porque eso es la forma de... Y porque no tenemos complejo, ¿verdad? Claro que no. Los canarios no tenemos ningún complejo. Así que para adelante. Somos buenos también, ¿eh? O sea que no tenemos ningún problema. Gracias, Silvia. A ti. Nos vamos. Gracias, de verdad. Buenas tardes. La semana que viene otro programa. Espero tener una invitada como la que hemos tenido hoy, que nos ha contado muchísimas cosas. Recuerden, si necesitan, tienen problemas con el aparato locomotor, con el dolor crónico, lo están pasando mal, quiere una información importante de si se debe o no se debe operar, dos muy buenos traumatólogos que a veces estamos perdidos, ¿dónde vamos? ¿Ok? Y si no me llaman, yo se lo vuelvo a decir. No tengo ningún problema. Les quiero dar las gracias. Que pasen muy buena noche y nos vemos la semana que viene. Si ustedes quieren, claro. Adiós.